Estamos muy contentos con nuestro proyecto Walmart Summit que sigue creciendo. El señor alcalde Mauricio Rodas y el secretario de Planificación Andrés Ich nos premiaron este jueves 7 de marzo con el premio más alto que el municipio de Quito pueda dar, el premio Mariela Ventimilla. Un honor como alcalde de Quito y como quiteño entregar el día de hoy el reconocimiento Marieta de Ventimilla por servicios relevantes de la ciudad a Sebastián. Y por supuesto expresarle nuestro respeto, nuestro cariño y nuestra admiración y desearle el mayor de los éxitos en esta nueva aventura. Una cumbre más en el Kilimanjaro en este año 2019. Muchos éxitos Sebastián y felicitaciones. Sebastián Carrasco y Gaby Espinosa fueron los que recibieron este premio por su aporte a la sociedad y seguir impulsando el deporte inclusivo en el Ecuador. Vamos por una cumbre más que tenemos un año de Walmart Summit. ¡Gracias!